Uno de los puntos que se llevarán a la sesión será la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno sobre la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario, el abastecimiento de agua del ejercicio 2024. También se aprobará la cuenta general del ejercicio 2023, así como el contrato de suministro de nueve vehículos híbridos no enchufables con kit de detenidos, dos vehículos híbridos no enchufables, un vehículo 4x4 y dos buggy, todo ello para la policía local. Otro punto a aprobar girará en torno a la solicitud de participación en la convocatoria pública de los premios anuales de EducaCiudad 2024.